yo aviso que el aviso que se iba a avisar pero que no se avisó se hará el aviso cuando se avise que ese aviso se va a avisar porque yo sé por qué pero es difícil de entender y cómo no y cómo no entendemos porque mira dios le dio ovejas para ponerse la chiquita o grande dios le dio seno dios el dios de acero y ellos se ponen más dios le dio cabellos cabellos de mi cabello pero tiene más intención que un arbolito de navidad y si dios no pudo complacerla como tú un simple montar la va a complacer pues si yo no yo 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 tú 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 eres mujer tú eres mujer verdad no yo creo no te entiendo ustedes tienen un día específico para discutir o cualquier día usted discute una discusión se hace porque la vida ha sido ingrata conmigo porque yo no yo no pues yo estoy vivo yo no yo no he sido ingrato con la vida la vida si me ha tratado mal porque mira ya me con ya 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 me contaba que pasa que 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 diablo es porque usted me pone la mano usted me conoce a mí para que usted me esté poniendo la mano atrevio fresco yo te conozco yo te conozco a donde usted me conoce tú no fuiste a que viniste ahí ahorita a mí no me cuente nada que pasa vale mi mujer esa mujer que yo tenía mira me aguantaba de todo por eso yo no entiendo a la mujer esa mujer me aguantaba de nudez y ella andaba así en la sala nunca perfecto esa mujer en los contenes conmigo dormía si no tenía que dormir y nunca y nunca hizo nada y esa mujer me aguantaba de todo me aguantó hambre me aguantó mi sed pero no me tope mi hermano no me tope y esa mujer y esa mujer oye que hace que después que me aguantó todo eso mi sed ella hambre me aguantó de todo y esa mujer me dejó me dejó cuando cuando yo me saqué el loto ella se fue ella se fue de la casa ella se fue de la casa ella se fue de la casa oye que bobo no me diga eso pero caramba pero que mala mujer me dejó cuando cuando yo me saqué cuando mamá me hizo de todo cuando mamá me hizo de todo y por qué fue que esta desarmada descarada sinvergüenza mujer te votó ella me votó cuando se enteró que yo me bebí todos los cuantos me saqué el loto mira las tres mira lo que pasa mira lo que pasa yo me voy a dejar esta mujer yo de verdad no aguanto que a mí no me den el trato que yo merezco pero que de mañana el día de los padres si pues yo estaba pensando que el día de los padres era un día como secreto como que vieron a celebrar el día de los padres como sorpresa porque yo no estoy viendo en mi casa ningún preparativo para hacer ningún regalo yo te pregunto tú crees que es justo que nosotros los padres que somos los que mantenemos las casas la mayoría de las veces que vivimos pajados a nosotros no no se no no porque bien oye el día de la madre vamos a cerrar el conde el conde te quiere mamá qué maldita calle quiere al padre dime una que digan por lo menos la duérte te quiere papá no nadie nadie quiere al padre hoy tenemos especiales para mamá para mamá no hay nada para papá tú crees que es justo que los padres no tengan que como que un regalo que valga la pena que la gente se preocupe por el bendito día de los padres no es que la mujer mía no se preocupa por mí no me da cariño entonces yo soy padre mañana viene a los padres y yo no veo movimiento de regalo no lo veo mi hermano no yo te voy a decir algo yo soy un tipo que tengo mi dinero clavado mira abajo del mueble yo meto tomarme yo te doy 50 mil pesos abajo del mueble para que tú sepas y yo pensaba que compartí con ella pero los voy a coger esto y me los voy a beber los 50 mil pesos me voy a dar un humo por no regalarme nada el día de los padres porque los padres somos los perros eso es lo que pasa no hay cariño para los padres está bien, yo voy a hacer mucho, ok tú ahora mismo yo voy a agarrar estos 50 mil pesos y me los voy a saber ver voy a beber estaban aquí entre los humos fue aquí fue este lado de ay ay pero creo los cincuenta mil pesos estaban ahí, no pero, ah, seguro se me cayó cuando yo fui, cuando estaba caminando por el patio, se me cayó, debe estar en el patio, debe estar en el patio, eso sí que este año me la bote, este año me la comí con todos los regalos, ay, ay, bueno, aló, Juanita, ya, este año sí, este año sí, sí, ya llegué a la casa, sí, 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 no, hombre, es que nosotras siempre estamos mal, todos los años celebrando el día de la madre, hijo, el día de la madre, y ellos los pobres celebrando el día de la madre, y nos llevan a comer, y nos compran de todo, y nosotras nada para ellos, no, es que el día de los perros, sí, hombre, ellos son unos perros, pero hay que comprarle sus regalos, no, tú sabes con qué fue, que yo me encontré cincuenta mil pesos que estaban ahí abajo del mueble, sí, compré de todo, de todo, me devoré, compré regalos, de todo, compré para el día de los padres, es que eso es mañana, ya, yo tenía guía, ¿qué y hoy? Sí, 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 ¿y eso está listo? Sí, está bien, está bien. Está bien, y le voy a dar esa sorpresa. Mi amor, llegaste. Mi amor, que tú estás aquí. Estaba hablando con mi hermana de cuánto te amo, de cuánto tú te preocupas por mí. Yo te digo a ti que soy una mujer enamorada. Tú eres una mujer espléndida. Mi amor, mañana es el día de los padres. No me digas. Yo te tengo una sorpresa. Ay, no me acordaba. Es verdad. Mañana el día de los padres. No me lo ve. Ay, verdad, es mañana. Mira, que tú me acordabas. Sí, yo no me acordaba. Pero yo, tu mujer, tu esposa, se acordó la mamá de tus hijos y te tengo tu regalo. Dios mío. Voy a atacer a los ojos para desmayarme de la alegría. No, mi amor. Este es mi regalo, padre. ¿Es tu regalo? Sí, sí. Una corbata y un par de medios. Este es mi regalo del padre. Sí, mi amor. Y tú, ¿es tu regalo que están ahí? Ay, ¿y a mi papá? ¿No le puedo ganar? Dame, 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 dame. Porque me hago el asunto.